En batalla se ganarán las cadenas en las navas. En batalla se ganarán para el bullón de Navarra. En Pamplona las colgaron. En Pamplona las colgaron. En batalla se ganarán las cadenas en las navas. En batalla se ganarán las cadenas en las navas. En batalla se ganarán las cadenas en las navas.